Alberti, vos sabés que ahora han hecho una avenida prácticamente, es hermosa, hay muchos comercios. Entonces, el tema está hoy que estacionan de los dos lados. Vos no tenés cómo andar. Yo ando en bicicleta, pero cuando se cruzan distintos autos con dos manos estacionadas, imposible cruzar. Dios quiera, nunca haya nada, ningún problema, ¿no? Bueno, y no te olvides que tenemos la Escuela 140 y tenemos hoy la 614 llegando a Candioti. O sea, que es una avenida que muchos las agarran como una ruta porque van rápido. Entonces, bueno, sería esa. La otra es mi calle, Castelli, desde Alberti, que sería del 3.700 al sur. Abrieron un campo en la Prade que da Castelli y Riccieri, pero es todo abandono, ¿entendés? Ahora, Castelli, yo tenía una hermosa calle ancha con un ripio hermoso. Claro, mandan a arreglar las calles y ¿qué hacen? No arreglan, sacan. Me sacaron todo el ripio. Y cuando llueve, querida, los pozos que se hacen, ¿por qué? Porque hay agua y barro, se van haciendo pozos. Y la gente tira ladrillo, tira lo que sea, como para ir tapando los pozos, pero no podemos vivir así. Esto es lo que viene a presentar también como vecina. Sí, después los baldíos, ¿entendés? Iluminación, seguridad, porque toda esa zona allá atrás, vos escuchás tiros que vienen del Zaspe, que vienen de la zona suroeste. En fin, es lo que todo Santo Tomé reclama. Pero bueno, no sé, y no es de ahora, los reclamos son de año, vos pagás los impuestos. Estamos siempre, en vez de mejorar, estamos para abajo. Entonces, bueno, hoy me dan la oportunidad de poder presentarme, que creo que está buena, pero no corresponde. Para eso tenemos una cabeza principal, que es la que tiene que recorrer la ciudad y ver en qué condición está. Porque nunca vi con 61 años que tengo una ciudad tan arruinada. Gracias. Gracias.